Más del 50% de nuestros niños padecen desnutrición crónica. Es decir, que uno de cada dos de nuestros niños está desnutrido. Por lo que de carácter urgente se implementará una política de Estado para erradicar la desnutrición crónica que consume y ha consumido a nuestras generaciones. Esta tarea llevará muchos años, pero es imperativo comenzar hoy con el compromiso de todos. Nos hemos promovido. Que vencen la oportunidad de los contratos abiertos de oxígeno, de gases médicos y también la compra de medicamentos. Esto obviamente tendrá que entrarse a tocar la ley de compras y contrataciones del Estado con las reformas ya planteadas por el Congreso de la República, utilizando la subasta inversa, pudiendo comprar en extranjero. Entonces, aún así, dentro de todo lo débil que fue la transición, no hubo ese contacto directo para poder evaluar la forma en que se pueden hacer este tipo de compras. Esto es importante y por qué lo planteo. Porque efectivamente esos 100 millones en donativos, pues se acabarán muy pronto. Realmente las necesidades de salud en Guatemala son muy grandes. Y esto obviamente va a llevar a que no, si no se está listo desde el Ministerio de Finanzas y desde el Ministerio de Salud para poder realizar las compras con los procedimientos adecuados, la compra se va a atrasar y vamos a volver a caer en crisis y no van a aparecer necesariamente otros 100 millones que puedan suplir esto. Esto lo planteo desde la perspectiva de que las reformas a la ley de contrataciones del Estado están vigentes a partir del 16 de diciembre y no se ha podido dar ni un solo curso de capacitación para la utilización de las nuevas herramientas. De estas nuevas herramientas. Entonces, es complejo plantear este tema y creo ver, digamos, en el fondo, muy en el fondo de las palabras del presidente, el tema fiscal. Cuando plantea no podemos seguir viviendo de donativos, no podemos seguir de esta manera, pero no lo plantea directamente. Cómo resolver los problemas presupuestarios, financieros y económicos del Estado cuando la parte de la crisis, es decir, lo que ocasiona la crisis, es la falta de percepción para el erario público. Obviamente, esto nos pone en otra situación. No solamente es el Ministerio de Salud, no solamente es el Ministerio de Educación, qué va a pasar con la reforma a la superintendencia de administración tributaria. Si no existe la superintendencia de administración tributaria, perdón, no existe el Estado. No existe el Ministerio de Salud, no hay Ministerio de Educación que exista y no aborda el tema con la propiedad que en este momento el Estado, estando en crisis, debería haberlo hecho. Eso lo iba a mencionar, es bien superfluo, o sea, lo que yo logro captar. O sea, menciona si la salud es necesaria, pero realmente creo yo que no se da ese énfasis en la crisis que estamos viviendo, porque es una de las crisis sin precedentes que tenemos en nuestro país en cuanto a temas de salud. Y como tú mencionabas, Renzo, luego era su oportunidad de venir y quizá detallar ciertos planes para venir y arreglar ese sistema de salud. Por supuesto, y creo que ahí son oportunidades que uno puede ver a lo largo del discurso, oportunidades desperdiciadas. Que, insisto, sin pedirle un planteamiento reformista, que Jimmy Morales no lo es, ni lo va a hacer, pero al menos dentro del margen de maniobra que puede hacerlo y que racionalmente corresponde, perdió la oportunidad. Y en el caso de salud, se mira con contundencia. Por ejemplo, hubiera planteado, se me ocurre a mí, el tema de la reestructura de todo el sistema, de todo el modelo hospitalario. Además hizo mención de una cifra que no es correcta, porque en hospitales no hay mil y cuatro, cuatrocientos y pico, pero ni en sueños. Lo que hay son cuarenta y cuatro hospitales. Hay mil cuatrocientos y pico entre puestos, centros de salud y todo el asunto. Una pequeña omisión, pero esa te forma. A mí me parece preocupante que la primera mención que haga es claramente el tema de las donaciones. Yo no sé si esa es una de las sorpresas que él había anunciado que iba a ser en el discurso. La sorpresa, yo hasta el día de hoy no sé cuál, o sea, después de diez horas de haberlo escuchado, no sé cuáles son. Entonces me parece que esperar, creo que ahí hay una oportunidad en términos, que se perdió en términos de cómo hacer una reestructura. Si no, el ministerio, que puede ser muy ambiciosa, al menos del apartado de hospitales, para poder diferenciar que si bien es cierto que hay una crisis instalada a nivel hospitalario, el reto de la salud es más amplio que los hospitales. Hay una diferenciación. Y la mención que hizo de salud preventiva y agua fue absolutamente lacónica, muy pequeña. Me parece todavía más preocupante cuando menciona otra vez una política de Estado para erradicar la desnutrición. Eso, en la boca de Otto Pérez Molina, fue el pacto hambre cero. En la boca de todos los presidentes, Colón, etcétera, tuvo diferentes nombres. Y aquí tiene ahora, se llama política de Estado para erradicar la desnutrición. Y después hay una incongruencia porque plantea una meta de, dijo, del 10% en 10 años. De reducción. Entonces está hablando de un asunto mucho más gradual, que me parece más mesurado. Pero cuando hablamos de erradicar la desnutrición, estamos hablando de algo, primero, que es incumplible, digamos. Y estamos como otra vez, repetición. Lo que yo voy a ver esbozado, aunque sea brevemente, es en qué va a consistir la apuesta de este nuevo gobierno en materia de combate o de enfrentar, digamos, el tema de seguridad alimentaria, más allá de ponerle sobre el título. Pero no expresó alguna línea de su contenido. Entonces me parece que ahí es bueno que haya mencionado la salud de inicio, pero no le dio contenido, digamos, en materia de, yo diría, de un presidente que tiene que tener un manejo mucho más integral del tema. Claro, como tú mencionas, Renzo, esas oportunidades perdidas. Porque ahora uno se pregunta, ¿cuándo vamos a realmente entonces conocer esos planes en concreto que tiene el nuevo presidente Jimmy Morales junto a todo su gabinete? No, hablemos un poquito, yo sé que estamos cortos de tiempo, pero brevemente, el gabinete que presenta ayer Jimmy Morales, tanto se especuló del gabinete, tanto esperamos para conocerlo y quiero conocer sus reacciones al respecto. Y el trabajo que viene ahora adelante y ese proceso de transición que, bueno, me parece, tuvo que haber iniciado por lo menos hace unas semanas. Sí, hay varias cosas. Uno, efectivamente, es un gabinete que creo que de lo que menos tiene es a la larga gente de confianza del presidente. Gente que, perdón, de confianza. Hay gente del sector privado empresarial, hay representantes inclusive que impulsa la embajada de Estados Unidos e integran hoy por hoy el gabinete. Vamos a ver cómo es que hay ciertos puestos que se reserva el presidente en los viceministerios y en las direcciones dentro de cada uno de los ministerios. Creo que puede haber un problema logístico, puede llegarse a dar un problema logístico cuando el personal que está de mando intermedio dentro de los ministerios no le quiera rendir cuentas al ministro porque dice, yo le rindo cuentas directamente al presidente. Y obviamente eso, cuando no le rindes cuentas a tu jefe inmediato, lo que genera son problemas logísticos y problemas serios administrativos, porque eso significa que una política en algún momento puede llegar a chocar con otra. Y esto tendrá que evitarse, tendrá que ver la mejor forma de resolverse, tendrá que haber mucha voluntad política por parte de quienes dirigen las carteras, como el presidente, como también de estos mandos medios. Y obviamente también con toda la gente que se queda dentro de los ministerios trabajando, que es al fin y al cabo la que conoce y operativiza realmente el trabajo de los ministerios y las secretarías para poder ir conciliando realmente las actividades, las acciones administrativamente para que sacar al Estado adelante cada una de sus funciones. De sus funciones. Sí planteo muy concretamente el presidente hoy por hoy va a tener que dar cuentas con personal que no necesariamente le va a responder a él. ¿Tú qué piensas, Renzo? Me parece que en principio, cuando presenta a él oficialmente su gabinete, en general no hay sorpresas. Las dos sorpresas se reducen a dos ministerios. El ministerio de comunicaciones, donde supuestamente iba a continuar el arquitecto Víctor Corrado, y lo cual me parecía que era una medida desafortunada, que hubiera continuidad de alguien. Yo creo que tener a alguien propio es importante. Sin embargo, quien decide nombrar es a alguien que tiene bastantes cuestionamientos, porque tiene contratista del Estado, involucrada en empresas, digamos, bastante grises, oscuras casi. Me refiero a la ingeniera Sherry Lordóñez. Esa designación es una designación, yo diría, peligrosa. La más débil en cuanto a cuestionamientos, me refiero. El otro ministerio que también fue un poco sorpresivo fue el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, donde estaba planteado el ingeniero Roderico Alfaro, que tenía experiencia, fue viceministro de ahí hace algún tiempo, etc. Y fue nombrado el ingeniero Sidney Samuels, que ha sido durante mucho tiempo funcionario de carrera de la Universidad de San Carlos. No hablo sobre la pertinencia, hablo sobre las sorpresas, digamos, respecto a las listas que se habían circulado días antes. En cualquier caso, creo que dado esto que plantea Gerson, de lo disímil o lo variopinto de los sectores a los que pudieran estar como representando los medios del gabinete, hay ahí una tarea central que va a ser, especialmente en el caso del vicepresidente Yafel Cabrera, la capacidad de articulación, de dirigir una orquesta donde hay una clara tendencia a tener muchos protagonistas o muchos solos, digamos. ¿Y esto cuánto atrasaría, digamos, el trabajo que se puede llegar a hacer dentro de los ministerios, en las secretarías, el encontrar, como tú mencionas, esa armonía dentro de un equipo de trabajo que empieza a conocerse ahora, recientemente? ¿Cuánto representaría eso en atraso? Pues esperaría que no tanto, pero sí va a llevar por lo menos dos o tres meses, que es una doble armonía. La armonía al interior de cada cartera, de armonizar ministros con viceministros que no son de su propia confianza y que son impuestos de pronto por otros sectores, que es la armonización interna, y el otro es la armonización entre gabinetes, especialmente tres gabinetes, el gabinete económico, el gabinete social. Yo diría que el gabinete económico creo que hay más posibilidades de integración porque se conocen un poco, responden más, son, digamos, más de la familia. El gabinete social es más difuso. Y el otro gabinete que me parece que es fundamental, que también habrá que ver qué pasa, que es más disperso, es el gabinete de seguridad. Hay más gabinetes, pero menciono esos tres que son los torales y la tarea central que corresponde constitucionalmente al vicepresidente de Afer Cabrera de lograr esa mínima armonización. En cualquier caso, creo que el gran pendiente de todo esto es el plan de gobierno. Ese dibujo del plan de gobierno cerramos ayer el día, que era un día fundamental para presentarlo, y lo que tenemos son esbozos, líneas muy gruesas, que esperaríamos que en los siguientes días se materialice. De lo contrario, digamos que vamos a pasar al capítulo 2, 3, 4, sin haber pasado el 1. Entonces me parece que eso es una omisión que esperaría que el presidente Morales pueda solventar. Los guatemaltecos quizás sin alguna visión hacia dónde va nuestro país o hacia dónde se quiere llevar nuestro país. Así es, en este momento no la hay, pero... Y eso se profundiza cuando realmente el presidente, tampoco lo menciona en su discurso, no lo ha dicho en ningún lado, tenemos más de 10 años de no tener censo. Esto significa que ninguna política pública, investigación seria, tiene contenido real, porque es pura y llana especulación sobre lo que realmente está pasando en el país. No tenemos datos de cómo está el país realmente, y el presidente no dijo absolutamente nada al respecto, no lo se ha mencionado en el tema. Ya se tuvo que haber hecho desde el periodo de... desde hace dos periodos se tuvo que haber hecho el censo. Ya perdió vigencia, tenemos el 75, 80% de error en los datos ya proyectados. Y este tema es complejo, porque significa que las políticas públicas, las decisiones que se tomen, no van a tener el nivel de certeza para lograr ser efectivas. Y este nivel de efectividad es lo que en este momento requiere el Estado, precisamente porque no hay recursos. Perfecto. Y quisiera, como les digo, hay tanto que hablar esta mañana, ¿verdad? Pero también quisiera abordar con ustedes, aparte del discurso del presidente y todas esas políticas y propuestas que aún quedamos esperando, lo que pasaba en el Congreso ayer de la República. O sea, ¿qué piensan respecto a lo que pasa en el Congreso? Mario Taracena también queda como presidente de la Junta Directiva. Renzo, ¿cómo ves el camino del Congreso con esta nueva Junta Directiva ayer integrada? Bueno, varios comentarios. El primero es que creo que después de mucha especulación sobre diversas planillas y sobre lo que creo que fue más evidente, el intento de maniobra del diputado Rabé por finalmente ser él el que pudiera encabezar el Congreso y una segunda planilla, ahí se cayó y habría que pensar, digamos, qué pasó, qué hizo que se cayera. Pero bueno, más allá de eso, creo que la Junta Directiva, creo que hay un actor interesante, el diputado Taracena, creo que como presidente, creo que puede ponerle, imprimirle una impronta o un sello particular que no le va a ser fácil. Primero, porque el resto de su Junta Directiva es variopinta y además con algunos personajes, digamos, bastante complejos, grises, al liderazgo de la propia Junta. Segundo, porque lograr tratar de conciliar, armonizar 19 grupos parlamentarios tampoco va a ser fácil, pero yo creo que hay hoy por hoy la posibilidad de que un diputado experimentado que ha estado un poco jugando, digamos, un poco en la llanura ahora protagonice, además respaldado, por lo menos de pronto, por la bancada de la UNE que es la bancada más, la que debería de ser como la locomotora, el tren, que trate en lo posible de jalar y contribuir a tener una agenda parlamentaria que en buena medida no hay que ser muy creativos, sino que es retomar las demandas de la calle, las demandas de las movilizaciones, convertirlas en un cuerpo de agenda y con esa creo yo que tendríamos suficiente, por lo menos para los siguientes dos años. Entonces yo creo que además Mario Taracena tiene la posibilidad de lograr una articulación con sus más y sus menos con el Ejecutivo. Otra omisión que también hizo el presidente Morales, que no mencionó para nada al Congreso de la República, ni tampoco el organismo judicial, pero bueno, regresando al tema del Congreso, creería yo que hay, creo yo, hay una posibilidad de que podamos tener un primer año de legislatura con una agenda que ha estado pendiente o que ha sido nula en los últimos dos o tres años. Entonces creo que hay una expectativa que es cuesta arriba, que es un camino lleno de espinas que tendrán más la otra cena. Gracias.